Si es redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas hoy no podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire que siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre. Dejadme entrar, vengo helada por paredes y cristales, abrí tejados y pechos donde pueda calentarme, tengo frío, mis cenizas de soñolientos metales buscan la crista del fuego por los montes y las calles, pero me llevo a la nieve sobre su espalda de jaspe y me anega, dura y fría, el agua de los estanques. Pues esta noche tendrán mis mejillas rojas sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse, que quiero entrar en un pecho para poder calentarme un corazón para mí, caliente, que se derrame por los montes de mi pecho, dejadme entrar ahí, dejadme. No quiero sombras, mis rayos han de entrar en todas partes y hallan los troncos oscuros un rumor de claridades, para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? Afuera digo, no, no podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. ¡Suscríbete al canal!